Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicar de qué pasó, pero de ti me enamoré. Cómo fue, no sé. Oh, por lo mejor, la impaciencia de tu espera, tu vieja nada más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré.